Para lograr una vida plena y ser feliz, hay que ir más allá de simplemente escuchar buenos consejos. Es importante tener el coraje, la valentía y la fe para dar el salto necesario hacia la transformación personal. Para alcanzar esta transformación, el diálogo interno es fundamental. Existen dos tipos de diálogos internos, el que proviene del núcleo esencial de la persona, que es muy sutil y solo se percibe a través de la intuición, y los pensamientos automáticos que se adquieren del entorno cultural y a menudo son negativos. En la búsqueda de la felicidad, es fundamental enviar al cerebro estímulos positivos en situaciones que pueden no ser agradables para nosotros. Este entrenamiento mental ayuda a reestructurar la anatomía cerebral, a reconfigurar su propia conectividad y a percibir en el mundo cosas que antes no se podían percibir. Sin embargo es importante tener en cuenta que el cerebro no es todo lo que somos. El cerebro es una estructura compleja que no solo emite cosas, sino que también recibe estímulos. La mente no puede entenderse solo como un producto del cerebro, sino que también tiene una base puntual material y otra no material. Por lo tanto es posible enviar mensajes al cerebro para que reconfigure su propia estructura y nos ayude a percibir la realidad de una manera diferente. En la práctica esto significa tener el coraje de enfrentar la incomodidad y la inseguridad que pueden surgir al intentar cambiar. Cuando una persona se da cuenta de que una idea puede abrir un espacio nuevo en su vida, debe estar dispuesta a soportar la incomodidad que conlleva, tener fe y audacia para dar el salto. Un ejemplo es que a través de la propia experiencia, descubres que cuando encuentras ese punto de valentía y decisión, se abren espacios que nunca imaginabas que podrían existir. De esta manera, se pueden descubrir grandiosos espacios interiores y encontrar nuevos mundos. Tomemos por ejemplo, el caso de Ana, una mujer que siempre soñó con abrir su propio negocio. A pesar de sentirse insegura y temerosa de los desafíos que esto implicaba, decidió dar el salto y comenzar su propia tienda de artesanías. A medida que se adentraba en esta nueva experiencia, Ana experimentó momentos de incomodidad y dudas, pero también descubrió una valentía y una determinación que no sabía que poseía. Descubrió nuevos mundos y oportunidades que nunca habría imaginado. Con el tiempo, su negocio prosperó y se convirtió en un punto de referencia en la comunidad local. Este ejemplo ilustra cómo al enfrentar la incomodidad y tener el coraje de dar el salto, se pueden abrir espacios inesperados en nuestras vidas, permitiéndonos descubrir y explorar nuevos horizontes. Otro aspecto importante en este proceso es el diálogo interno. Imagínate a Tony, un joven que lucha con pensamientos negativos adquiridos del entorno cultural y las experiencias pasadas. Estos pensamientos automáticos socavan su confianza y le impiden avanzar hacia sus metas. Tony se da cuenta de la importancia de cultivar un diálogo interno positivo y constructivo. Tony comienza a hablar consigo mismo, reconociendo esos pensamientos negativos y desafiándolos con afirmaciones positivas y realistas. Gradualmente, empieza a equilibrar ese diálogo interno, incorporando los mensajes provenientes de su núcleo esencial, esos susurros de intuición que le guían hacia su auténtico yo. A medida que perfecciona este proceso de diálogo interno, Tony experimenta un cambio significativo en su actitud y en su enfoque hacia la vida. Resumiendo, el camino hacia la felicidad y la transformación personal, requiere valentía para enfrentar la incomodidad y las dudas del cambio. Necesitamos tener un diálogo interno constante para discernir entre los mensajes negativos y las voces auténticas dentro de nosotros. Al practicar este diálogo y enviar estímulos positivos a nuestro cerebro, podemos cambiar nuestra percepción de la realidad y abrirnos a nuevas posibilidades, encontrando mayor satisfacción y plenitud en nuestra vida.